Nunca he traicionado a nadie con nadie Eres cero, esto va a cumplir un lado Y los que se desee en ceremonias me mencionaron Que desgraciados, que desgraciados Que desgraciados, que desgraciados Y lo poco que ves es por lo poco que he luchado En mi vida nada me han regalado Tal vez no tengo un techo ni el cielo ganado Pero hijos de puta, ¿quién es libre de pecado? Yo sé que anda hablando Y si mon si latinaron, si ando drogado Pero cuantas me has pagado, morro cagado Voy a hacer que mi nombre se recuerde, remember me Si agarro el mic, lo hago un misil Para cualquier imbécil, para mi esto es fácil Hacerlo así, te narro mi vida, crazy little JMC A chingar a su madre, los que no saben Los que no son de calle, metanse a su chanta Antes de que lo sacrifiye Antes de que lo sacrifiye ¿Qué vas a saber de mi pasado? Ni mi presión, no me mantiene los hijos cerrados Deja de hablar, deja de llorar, deja de gritar Que todavía no he besado Andolero como Tego, traigo el filero para el traicionero Soy culero con el que no es sincero No soy callejero, yo soy la calle Y tú un pinche perro Está temblando el cemento porque vengo bien violento Ponte verga, ponte trucha, ponte atento Soy el jefe del dueño de la empresa Soy el cazador y tú eres la presa Chale, este es rap de calle como Bin Laden Hago que la bomba estalle Este es mi turno en el baile Y la domino como nadie Arre perros ladren que a mi me vale madre Mi vida está llena de tema Es más, llena de traumas Presta la lana, no al drama Total ya tengo la mala fama Tú saca la flama para hacer flema A mi nadie me frena Ese es mi lema No haga problema Normal que me teman Pues jazón sin pega Duro sin yeso en el guante El reyecto soy cantante Bueno, llego al terreno Al rincón sin dueño Donde se pelea por un sueño Con huevos La banda es bien negativa Somos peleoneros Andamos a la defensiva Hasta el más murrito podría ser tu homicida En esta zona ni los ángeles te cuidan La poli trata pero no termina con nuestro estilo de vida Sigo en el trono Todavía no corrono y jamás perdono En el barrio debes tener cuidado con lo que andes hablando Recuerda que el mundo rueda Y si mi gente te ve te pega uno en la frente Ey, tengo veneno en todo el cuerpo Por tanta mamada Toda la tropa anda en caravana Tú pinta pista Que vengo por la conquista Dale fuego a toda la lista Y sin dejar ni una pista ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha! ¡Gracias por ver el video! Gracias.